Música Hola seguido para los que no nos conocemos No solamente hay radio en Parcos Sino que también está el canal comunitario GTV Y esta cámara está firmando Para que después salga el informativo del miércoles A las 9 de la noche Este es el canal De Radio Encuentro Y de la Fundación de San Nativo Música Un saludo Bueno compañeras cuéntenos De que radio comunitaria son Participando de una nueva asamblea de Parcos Bueno soy Josefina de Radio La Correntada De San Pedro de acá Provincia de Buenos Aires Soy Inés Parías De la provincia de Santiago del Estero Al interior de la capital a 300 kilómetros Potrero Bajada Representación de la FM Cooperativa De la OCAP Bueno una nueva asamblea Que comenzó hace unas horas Cuéntenos bueno que expectativas tienen Y hasta ahora como Como la están pasando Con muchas expectativas Y también en este tiempo Que estamos pasando difíciles De que podemos encontrarnos Un año más y poder compartir Las experiencias para poder seguir mejorando Y también compartiendo E intercambiar ideas Para seguir avanzando En lo que es la comunicación popular Que es lo que hacemos cada uno Desde distintos rincones de la Argentina Bueno la situación de la radio Es compleja como al igual que muchas otras ¿No? En todo el país Sí, la situación de la radio Nos golpea como a todas las personas Las tarifas La cuestión de nuestros trabajos también Que cada vez alcanza menos la plata Y tenemos que sostener A fuerza de voluntad Nuestros medios Pero creemos que es necesario Atravesar estos momentos Fortaleciéndonos nosotros En estos encuentros nacionales Para del caos Salir más fortalecidos Y poder atravesar toda esta situación de crisis Que venimos afrontando Ya que el Estado se va retirando Va retirando las políticas públicas Que nos beneficia a nosotros como sector Y cada vez tenemos menos posibilidades de acceder Pero bueno Buscando los modos Para poder salir de este momento Tenemos también La ventaja también De poder compartir Esta defensa que tenemos Desde distintas instituciones Y que es así Que ahora estamos aquí en la plata En la casa del docente Que ha sido una articulación De ambas instituciones Para que podamos estar Y compartir Y realizar esta asamblea aquí Por lo cual es que Nos sentimos cómodos Y también creo que es la mejor manera De que podamos articular Para seguir adelante Y batallando esta situación Dijeron que los compadres Se habían muerto Morrieron que los compadres Se habían muerto Pero no es verdad Tenemos que dar la pena Bueno, Pablo XVI Asamblea del Fuego Argentino De Radios Comunitarias Radios que están participando Una asamblea récord, ¿no? Una asamblea récord En participación Ahí tenemos que ver las estadísticas Pero creo que en incorporación De nuevas socias también Y en un momento Donde esto tiene un doble significado Porque Farco siempre Fue una red que fue creciendo Porque tiene una historia Y una tradición Y una consecuencia de lucha Y bueno, y varias generaciones Ya que van desde los pioneros Hasta los que van pasando la aposta Los nuevos que llegan Pero que además eso se dé En un momento como este Con la hostilidad Que estamos recibiendo Los medios comunitarios Por parte de las políticas Oficiales del gobierno Con un contexto que más bien Alienta a la no participación A desencillar hasta que aclare Bueno, le damos un doble valor Le damos el valor de ser Un capítulo más de una construcción Que siempre fue creciendo Que siempre un año Fue un poquito superior al anterior Pero sobre todo el valor De que suceda en un momento como este En un contexto como este Para contarles a los televidentes De NTB ¿Qué se hace? ¿De qué se habla? En una asamblea de Farco? Bueno, a grandes rasgos Hay como dos grandes ejes Que siempre atraviesan la asamblea Que después se van subdividiendo En un montón de otros Uno tiene que ver con Nuestra mirada de las políticas De comunicación Somos un espacio Y una red Que se plantea la incidencia En las políticas de comunicación No somos un espacio de tipo gremial Que trabaja y mira solo Hacia el propio sector De los comunitarios Entonces Acá ahí tenemos un montón De cosas que decir Respecto a las políticas De comunicación Que están vigentes A las megafusiones A las regulaciones De todos los mercados Y también hacia las políticas Públicas de fomento A la comunicación popular Que cuesta mantener A implementar Como los fomecas A las situaciones Que van Desde a OU A través de tarifazos O distribución arbitraria De la pauta Hasta lo que es Liza y llanamente El cierre y decomiso De radio Que también está sucediendo Toda una parte Del debate Que se va a llevar Los posicionamientos Y discusiones Sobre las políticas De comunicación Y después Otra parte Que tiene que ver Con la construcción De la propia red Nuestros espacios De formación Nuestros espacios De producción Los encuentros Que hemos hecho Cómo continuarlos El debate de género Al interior de la red El debate De pueblos originarios De identidad Las experiencias interculturales Que coexisten en Farco También Todo lo que hace A la construcción De la red Entre sí Y su relación Con otros actores Con los trabajadores De la economía popular Con Farco Tiene una tradición De Lo decíamos En la apertura Apostar siempre A espacios amplios Multisectoriales A construir Movimiento social Desde la diversidad Para generar Así la fuerza suficiente Que pueda producir Los cambios Que necesitamos Entonces bueno Ese es En ese otro Gran eje del debate Lo que nos va a llevar Buena parte del tiempo Cómo nos construimos Nos repensamos Incluso Vemos nuestras prácticas Corregimos algunas cosas Profundizamos en otras Bueno Y en esa construcción Es por eso Que hoy también Estamos aquí En la casa de Zuteba Un gremio Que acompañamos Las luchas Mutuas Exactamente Como estuvimos Los años anteriores En ATE En Santa Fe Digamos No es casual Expresa Una política De Farco De articulación Con los movimientos De trabajadores Y trabajadoras Organizados En el sentido Formal Tradicional Y también Desde las nuevas Formas de organización Que sean trabajadores Desde experiencias De la economía popular O desde experiencias Autogestivas Como las que En definitiva Son nuestras propias Radios Por eso también Somos parte de eso Y por eso Los espacios Donde nos reunimos Tienen que ver Con eso Bueno Compañeros Están en la organización De esta asamblea Bueno ¿Por primera vez Que estás acá en La Plata? Bueno Había una discusión Si era la primera vez o no Y porque Hubo un pequeño grupo De radio Unas 10, 15 radios Que se juntaban en La Plata En lo que fueron Los momentos anteriores De la fundación formal De Farco Así que podríamos decir No y sí En algún punto Con esta conformación Esta entidad de Farco Podría ser Institucionalmente La primera Pero Que haya estas discusiones También demuestran Que las radios Se juntaban hace mucho tiempo Y más allá De los formatos jurídicos Los nombres Las radios en la ciudad De La Plata Se juntaban hace mucho tiempo ¿Cuántas radios De acá de La Plata Están en la organización De esta asamblea? Y somos 5 Las radios de La Plata Que integramos Farco Y que estamos organizando Justamente esta asamblea Que como decía Juan En esa discusión De si hubo años anteriores O no Incluso había radios De las que están hoy Que no estaban Que se fundaron después Entonces Es una construcción También que venimos dando En el último tiempo Con más fuerza todavía Bien, bueno ¿Cómo es el escenario De las radios comunitarias De acá de La Plata? Al igual que en todo el país ¿No? Peleándola Remándola Sí, hay una tradición Muy importante De comunicación popular Y comunitaria En nuestra ciudad Hay más radios comunitarias Más experiencias En estos años Han pasado experiencias nuevas Algunas se han transformado En otras Han mutado también Hay otras radios Que forman parte De otras redes La ciudad tiene una historia Importante De medios comunitarios Populares Alternativos Y que, bueno Estamos en una ciudad Que es también ciudad capital Ciudad que tiene Una presencia también De sus propios monopolios Sus propios problemas Con sus Otras empresas también De medios Y la presión que hacen Sobre las autoridades También para, bueno Tener su mirada Sobre la comunicación Y que prime el negocio Obviamente Así que La idea es siempre juntarnos Profundizar los trabajos Hacer vínculos Con organizaciones Con sindicatos Con las universidades Para seguir fortaleciendo Bueno Trabajo en equipo Para esta organización Contame un poquito Cómo ha sido Todo este tiempo De organización Y ahora La ejecución ¿No? Sí, bueno Fue un trabajo largo De varios meses Pero que en el último tiempo Se puso toda la energía Ahí en Ultimar detalles Que también incluso En el día a día Vamos corrigiendo Y acomodando De acuerdo a Lo que va sucediendo Pero nada Con muchas expectativas Sobre todo Porque, bueno Son muchas las radios Que vienen Son incluso Superando Los que ya habían En encuentros anteriores En asambleas anteriores Así que las expectativas Son un montón Y bueno Que sirva también Todo el trabajo Que se hizo previamente Que se vea en esta asamblea Los compadres Los compadres No se ha muerto No Los compadres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!